Las consecuencias de la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea comienzan a aflorar en primer lugar la dimisión del primer ministro David Cameron y la histórica caída de la libra esterlina y de los mercados europeos. El embajador de Reino Unido en España, Simon Menley, ha querido tranquilizar a todos los ingleses que residen en nuestro país, advirtiendo que durante dos años todo seguirá igual. Es decir, que pueden vivir, trabajar y viajar entre los dos países como han hecho hasta ahora. Además ha destacado que la economía se mantendrá fuerte y con grandes ventajas. Y la economía británica seguirá fuerte. Tenemos grandes ventajas como país. Ante la decisión adoptada por David Cameron, el embajador ha aclarado que el primer ministro continuará en el cargo hasta octubre. David Cameron seguirá en su puesto hasta octubre. Y será el próximo primer ministro británico que comenzará las negociaciones con nuestros socios europeos. Lo que sí deja claro Menley es que la decisión del pueblo británico debe ser respetada. Y este debe buscar la tranquilidad y la estabilidad de un país que atraviesa un momento histórico. Gracias. 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 Gracias.